Galán llegó pisando duro con mensaje a Petro, un metro de verdad, que está contratado. El mandatario de los bogotanos aseguró que recibió los trabajos en más del 26% y que seguirá por la misma línea de la anterior administración para culminarla. Este 1 de enero se posicionó como alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán en la plaza de Bolívar junto al frente del Palacio Líbano. En su primer discurso como mandatario de los bogotanos, el miembro del nuevo liberalismo habló de sus retos a partir de hoy. Uno de los temas que tiene el foco los bogotanos es sin duda el metro de la ciudad. Galán fue enfático en que el 1.497.596 de ciudadanos que lo eligieron como alcalde lo hicieron por la convicción de que siguiera con el proyecto del sistema masivo de transporte en la capital. Esto no es un discurso bonito sino una lucha frontal para que los bogotanos recuperen la confianza en la ciudad que avanza con eficiencia. Una Bogotá en la que el metro es una realidad porque el 29 de octubre recibimos un mandato contundente para trabajar por el sueño de millones de bogotanos, manifestó el alcalde de la capital colombiana. De igual manera aseguró que a pesar de los tropiezos durante muchos años, los bogotanos siguen esperanzados en que el metro sea una realidad. Por ello, confirmó que seguirá con el avance de la primera y segunda línea que dejó la administración Claudia López. Posible mensaje de Carlos Fernando Galán a Petro por el metro de Bogotá. Aunque no mencionó directamente a Gustavo Petro, el nuevo alcalde de Bogotá se refirió al metro, uno de los temas que separan a la administración distrital de la presidencia de la república. Más allá de la insistencia del primer mandatario por tener un metro subterráneo, Galán dejó su dardo a referirse que a un metro de verdad como el que está contratado y avanza. Galán explicó que claramente el metro no solucionará todos los problemas de movilidad de la ciudad, pero sí ayudará a mitigar con los recorridos de miles de trabajadores y estudiantes de Bogotá. Haremos un metro de verdad como el que se está contratado, que está avanzado y que recibimos en más del 26% de avances. Sin lugar a dudas no solucionará todos nuestros problemas, pero sí va a acercarnos a permitir el desarrollo de nuevas empresas, a dar bienvenida a nuevos turistas para que recorran Bogotá, indicó Carlos Fernando Galán ante los asistentes al evento de posesión en el centro de la ciudad. Por último, dijo que este proyecto lo ayudará al medio ambiente de los bogotanos, contribuirá con la movilidad tan complicada de la ciudad y ganar tiempo con las familias. Además, dijo que el metro llenará de orgullo a cada uno de los bogotanos por la modernidad del proyecto. Como prueba de ello, Galán confirmó el pasado 30 de diciembre que la Unidad Narváez seguirá a la cabeza la obra de infraestructura más importante de la ciudad para hacerlo realidad.